A gastar los ahorros que aún no tienen ahorros que aún no tienen ahorros que hemos ¡Wow! ¡Qué chulada! Es de la serie de maquetas de robots superrealistas. Está hecho a escala 1.25 ¡Es una pasada! ¡Es un EO! ¡Fíjate en todos estos detallitos que te... ¡No! ¡No se toca! ¿Y si me lo rompes, qué? Oye, ¿lo has montado tú solo? ¿Eh? ¿Eh? Más o menos. ¡Eres una máquina, primo Zunequichi! Aunque me ha costado lo mío navío 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 Todos se murieron. Fin. ¡Teas! ¡Vaya! ¡Toma la casa, mame! ¡Ese es! ¡El mismo robot que tiene es un E.O. Y tengo 102 yenes. Me esperaba algo así. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Ya lo tengo! Ven, vamos a hablar con papá. ¡Valió madre! No has entendido nada de lo que ha dicho papá, ¿verdad? Buenos días. ¿Hay alguien en casa? ¡Tío! ¡Hola! ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Sí, he podido resistirme. ¿Te gustan? ¿Que si me gustan? Así puedo disfrutar de las cosas mientras reúno el dinero para pagarlas. Así es como se hacen las cosas en el siglo XXI. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? A partir de hoy le daré un masaje a papá todos los días. Y haciendo cuentas, dentro de seis meses ya habré reunido todo el dinero que necesito. Así que basta con ir a buscar ese dinero con la máquina de tiempo. Bueno, es que ese plan no me parece bueno. Algunos centímetros más tarde. Solo voy a buscar mi propio dinero. ¿Qué problema hay? Ese no es el problema. ¿Estás seguro de que habrá seguido dándole masajes todos los días? ¡Perfecto! A esta hora debo estar en el colegio. ¡Anda! La hucha no está donde suelo dejarla. La habré cambiado de sitio. ¡Qué raro! Aquí no está. Aquí tampoco. ¡No está! ¡No la encuentro! Tenías que desordenar toda la habitación para buscarla. ¿No sabes dónde está mi hucha? ¿Eh? ¿Tu hucha? No, no la he visto. ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? ¿Y el colegio? ¡Novita! ¡Dora! ¡Valió madre! ¿Has visto a Novita? ¡Pero si estaba aquí hace un momento! ¡Hm! ¡Niño! ¡Me va a oír cuando vuelva! ¡Hm! ¡Nim! Esto me he llevado. ¡Mira dónde la había escondido! Y me pesa mucho. ¿Eh? ¿En serio? Entonces seguro que... ¡Son 1800 jensen monedas de 10! ¡He conseguido ahorrarlo! Impresionante. Cuando te lo propones consigues lo que quieres. No dotaré más de ti. En cuanto llegamos a casa, ¡a comprar el robot! ¡Sí! ¡Tara sido un ex... Y yo, el que se ha pasado seis meses dándole masajes en el cuello a papá sin faltar un solo día. ¡Pero es que tú eres yo! ¡Somos la misma persona! ¡No, no lo somos! ¡Entérate de una vez! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Sí! ¡Pero el dinero lo he ahorrado yo! ¡Menudo li... ¡It's the final brain cell! ¡Ni-ni-ni-nu! ¡Ni-ni-nu-ni! ¡Ni-ni-nu! ¡Ni-ni-ni-nu! ¡Ni-ni-ni-nu! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Nubita, ten más cuidado! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! Así no puede dejarse vender por las buenas. Perdón, perdón, ya sigo. Así se hace, hijo. Todos los días, un poco de trabajo y un poco de dinero. Ya, pero tome el dinero que gane y ya me lo he gastado. ¿Está mi hermano? Verás, es que han cancelado el proyecto que me habían encargado y ahora no puedo pagar el préstamo. ¿Puedes prestarme algo de dinero este mes, por favor? Esta forma de vida del siglo XXI es una lata. No aprenderás.